Bueno chicos, ya estamos aquí en Plasencia. Esta es la habitación de hotel que nos ha tocado. Está bastante bien. Es el Hotel Ex de Alfonso VIII, que pertenece a la cadena de Eurostars. Y bueno, ya hemos dejado algunas cosillas por aquí. Es bastante modernito. Ahí se encuentra el cuarto de baño. Y aquí tenemos el armario. Ya he dejado aquí mi cosilla con su espejito aquí. Bastante apañado. Y ahora os voy a enseñar el baño. Y bueno, este es el cuarto de baño. No es que sea muy grande, pero no tiene mala pinta. Me tiene una buena bañera, una buena ducha. Aquí le voy a entrar a acostarme y me pegaría una buena ducha, como Dios manda. Así que bueno, vamos a dejar las cosillas por aquí y vamos a dar un paseíto por la ciudad. ¿A qué sí, José? Bueno, eso es un sí. Muy buenos días. Amanecemos en Plasencia. Ayer llegamos un pelín tarde porque nos demoramos con el tema de la salida del trabajo y todo lo que eso conlleva. Simplemente al llegar estuvimos en la habitación dejando las cosas. Tivemos un pequeño paseo por Plasencia, pero tampoco estuvimos mucho tiempo. Cenamos en un sitio que se llama Tentempié, que está bastante bien porque sobre todo son de tapas, pinchitos y bueno, a nivel calidad-precio no está nada mal. Y nada, al final no fuimos a descansar porque también a ser viernes pues estábamos ya un poquito cansados de la acumulación de toda la semana. Así que bueno, lo que vamos a hacer hoy es, nada más bajar vamos a desayunar, vamos a irnos a la oficina de turismo para que nos informen un poquito de la situación de cada cosa que hay por aquí en el casco antiguo para visitarlo también. Me han hablado muy bien de un parque que se encuentra un poco a las afueras, que hay unos juegos reales espectaculares. Y bueno, vamos a ver qué tal vamos yendo el día. También es verdad que me quiero informar porque hay unas guías teatralizadas aquí en la ciudad, sobre todo por la noche, que tiene pinta de ser muy interesante. Y por internet yo no he dado con esas guías, entonces a ver si en la oficina de turismo también me informa un poco dónde lo puedo localizar, dónde puedo contratarlo, etc. También me gustaría visitar algún pueblo, no sé si mañana, pero no sabría decir a cuál porque hay dos pueblos que le tengo hecho un vistazo, que es Robledillo de Gata, que se encuentra justamente en la sierra de aquí. Se encuentra como en una hora de Plasencia y la verdad que es un pueblo bastante bonito. Está dentro de esta organización de los pueblos más bonitos de España. Y luego también hay otro pueblo que me gustaría también visitarlo, que evidentemente si voy a alguno solamente puedo ir a uno, no puedo ir a dos porque no me da tiempo. Sería Guadalupe, ver el monasterio de Guadalupe que me han recomendado también, que es muy bonito y también está dentro de la organización de los pueblos más bonitos de España. Así que bueno, todavía no hemos decidido qué es lo que podemos hacer, así que eso ya iremos sobre la marcha. Porque hay veces que nosotros no vamos con una planificación, sino vamos haciendo las cosas sobre la marcha. Así que nada chicos, ya os iré mostrando lo que vamos a ver por la ciudad, ¿vale? ¡Hasta luego! Bueno, pues esta parte de aquí es la plaza mayor de Plasencia, ¿vale? Que se encuentra justamente dentro del casco histórico. Lo que vemos justamente enfrente sería el ayuntamiento de aquí. Se llama de estilo medieval y la verdad que se conserva bastante bien. Y lo más gracioso que yo veo aquí es la zona donde está la campana, que hay ahí un señor para tocar las campanas cada X tiempo. Y aquí, como veis, lo que es en la plaza está repleto de bares y de restaurantes. Sí que es verdad que por lo que estuvimos ayer echando un vistacillo, los precios de los sitios de aquí, de la plaza mayor, suelen ser un pelín elevados. No tanto como en Madrid, pero un pelín elevados. La ciudad de Plasencia fue fundada por Alfonso VIII en 1186. Es conocida como la Perla del Valle y Puerta de Acceso al Valle del Jerte. Fue una ciudad muy visitada por Fernando el Católico, quien murió muy cerca de aquí. Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, vivía en alguna de las familias más nobles y aristocráticas de Extremadura. Y de aquel legado quedan numerosos palacios y casas fuertes como el Palacio de los Márquez de Mirabel, Palacio Municipal o el Palacio de los Montrovi. También podemos observar otros monumentos emblemáticos de la ciudad, como las dos catedrales. La Catedral Vieja tiene en su exterior una portada románica de arco de medio punto, con hermosas arquivueltas y escena incompleta de la anunciación. Tiene tres naves y cuatro tramos con bóveda de crucería, que comenzó a construirse en el siglo XIII. En el siglo XV presenta una ampliación con clausura rectangular de inspiración citaciense. La Catedral Nueva se inició en 1498 y abandonó su construcción en el año 1578, con la intervención de Juan de Álava, Francisco de Colonia o Enrique Egas. Tiene dos impresionantes fachadas renacentistas, de estilo plateresco. La principal es obra de Juan de Álava y la Isla del Osado es obra de Diego de Silué. La Catedral Enrique Egas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.